No fui infiel, jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Chiqui Rivera introduce demanda después de los besos que se dio con Mr. Tempo. Esto significa que va en serio la cosa. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman. Y es que desde que Chiqui Rivera se habló muy cerquitita de Mr. Tempo hasta el tal punto que sus labios se unieron, las cosas han ido de mal en peor. Desde indirectas que les ha tirado por ahí Lorenzo hasta que la están acusando de infiel. Y esto lo podría meter en problemas legales, razón por la cual creo que apresuró la demanda. Aquí está el documento de la demanda hecha por Chiqui Rivera, mis amigos. Y bueno, este documento dice con fecha del día, apenas hace dos, tres días, amigos. O sea, después del domingo que se dio besos con Mr. Tempo, el lunes estaba tempranito poniendo la demanda. Y esto porque de seguro, después de esas fotos que salieron, pues Jorge Cuevas acaba de divorciar y le ha de haber dicho, sabes que si te puedes meter en problemas legales, así que ve a poner la demanda para hacer las cosas bien y derechas. Y es que pues no se habían divorciado antes, había sido simplemente una separación en común, acuerdo. Pero sabían que ya no había un regreso, incluso se le preguntó Chiquis, oye, esto del divorcio ya no tiene vuelta atrás. Y Chiquis dijo, lamentablemente no. No es cuestión de amor, entre Lorenzo y yo hay mucho amor, pero pues hay cuestiones que Lorenzo tiene que resolver por su cuenta. Pero casi casi dice que a mí ya no me metan, que a mí ya no me manchen. Incluso en la entrevista dijo que no iba a dar detalles de la separación. ¿Por qué fue? Yo por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Así que más le vale a Lorenzo quedarse bien quietecito y calladito y dar este divorcio por las buenas, o las cosas se pueden de verdad salir de control. Ya que de la manera en la que se expresa Chiquis, libera, hace entender que en realidad la culpa de esa separación fue de Lorenzo. Y es que dice precisamente que ella no se casó para divorciarse, pero ahora es un hecho. Le preguntaron qué onda con los papeles del divorcio y esto fue lo que dijo. Ya están los papeles, ya están por, ya, ya están los papeles, se fueron en un mar de días. Y pues ya lo vieron ustedes, mis amigos, ya está la demanda oficial, la demanda de divorcio. Y aquí en los documentos pues dice todo, todas las deudas que tienen en tarjetas de crédito, en propiedades, en joyería, etc. No tienen como bienes, así que tú digas, uy, estas casas se van a pelear. No, no, no. No hay bienes que pelearse, solamente deudas que dividirse al parecer. Y bueno, Mr. Tempo ha sido muy paciente y lo va a seguir siendo. A Chiquis Rivera le dijo, qué onda con tu relación, va muy en serio. Y dijo, no es una relación, somos amigos, nos estamos conociendo muy bien. Con besitos en la boca, ¿verdad? Ey, Chiquis, no olvides que Yuridia lo dijo muy bien. Los amigos no se besan en la boca. Y es que claro que son algo más, pero parece ser. Ya con esta demanda de divorcio y los negocios que están haciendo juntos y el cariño que parece que se tienen, que esto en realidad sí va muy en serio. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.